que fue lo que a veces pasó, que bueno que se acabó pero una entretencia, sin dificultad, sin dificultad ahora te lamentas, vas a pagar la cara porque a mi ya no me enteras la gente porque tú eres una, y yo ya hay una la gente, que del infierno enterita, enterita, te vas a quemar ¡Bravo! No importa, tú me pides que te amo más que amigos, amigos y amigas para que si no hay cariño hoy por mí me doy cuenta, de comprarme de malas la caraña, y tanto mal que me hiciste y tanto mal que me doy cuenta, de comprarme de malas y tanto mal que me doy cuenta, de comprarme de malas la gente, que del infierno enterita, enterita, te vas a quemar ¡Bravo! 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 Y